Muy buenas a todos chavales, hoy quiero hacer un vídeo algo diferente porque quiero hablar con vosotros porque creo que os debo no una sino varias explicaciones así que he decidido hacer un vídeo así hablando de tú a tú porque como habréis notado han habido muchos cambios en relación al contenido que creo de normal y es que muchos os habréis dado cuenta que no estoy haciendo ya apenas stream prácticamente no arranco directos en Twitch y estoy centrándome mucho en lo que viene siendo crear contenido en YouTube me noto súper motivado creando contenido en YouTube, me lo estoy pasando increíble tanto en este canal como en el canal nuevo que muchos de vosotros tal vez no lo sepáis pero sí hemos abierto un canal nuevo donde pues estoy haciendo vídeos más locutados y tal y esto me quita mucho tiempo, bueno en general me quita mucho tiempo pero sobre todo para crear contenido en Twitch, Twitch es una máquina de absorber horas y tienes que estar muchísimas horas, horas que prefiero invertir en algo que me está haciendo más feliz como es crear contenido aquí para vosotros de lo poco que echo de menos a la hora de hacer directos en Twitch es a vosotros o sea ya sabéis que a mí me encantaba estar hablando con vosotros por eso en todos mis streams yo estaba jugando pero no prestaba apenas atención a la hora de jugar porque prefería estar hablando con vosotros de continuo básicamente y es de lo poco realmente que echo de menos por el resto que le de por culo, estoy hasta los huevos hablando mal y pronto de esa plataforma de hecho el primer vídeo del nuevo canal que se llama FES que lo estaréis viendo en pantalla es hablando de Twitch básicamente poniéndolos de vuelta y media y cagándome en todas las decisiones malas que están haciendo porque yo con la plataforma estoy súper desmotivado pero la parte buena es que sí que estoy motivado con YouTube y siempre en este canal hemos estado subiendo prácticamente un vídeo al día durante un montón de tiempo, algunos días fallaba evidentemente pero casi siempre era un vídeo al día y ahora como estáis viendo estoy alternando bastante no estoy subiendo un vídeo diario sino que estamos subiendo más un vídeo cada X días y es por lo que os comento el nuevo canal absorbe mucho tiempo porque son vídeos mucho más preparados que tienes que elaborar mucho mejor que tienes que preparar mucho mejor, informarte por lo que no tengo ese tiempo como para estar todos los días subiendo vídeo lo intento pero es prácticamente imposible y sobre todo quiero daros las gracias a todos a tú que estás viendo esto por todo el apoyo que disteis en este canal a los vídeos locutados si recordáis los subí hace tiempo porque a la gente le gustaba como casteaba las cosas e hicimos la prueba fuimos subiéndose algunos vídeos locutados a este canal y son de los que más han gustado del canal era una auténtica barbaridad por lo que quiero daros las gracias porque me disteis ese empujoncito para abarcarme en un nuevo proyecto aún es un canal pequeño, es normal llevamos pocos, no sé cuántos vídeos tiene creo que tiene 5 o 6 vídeos o sea, tiene pocos vídeos aún pero bueno, estamos trabajando en ello tengo muchas ganas o sea, es un proyecto a largo plazo evidentemente es como empezar de cero en YouTube pero estoy súper motivado porque sé que es un contenido que os mola el feedback que me dais es brutal os están encantando los vídeos y todo es gracias a que en este canal subimos esos vídeos locutados y os encantaron por lo que quiero daros las gracias sobre todo por apoyar esos vídeos porque me disteis las ganas de intentarlo y no puedo estar más feliz o sea, me está encantando crear este nuevo contenido estoy súper motivado pero eso no significa que en este canal vaya a dejar de subir vídeos no voy a dejar ni de subir Apex no voy a dejar ni de subir Variedad ni de series que me gustan hacer aquí ni nada de eso eso no va a cambiar lo que sí que estáis viendo que cambia mucho y lleva tiempo cambiando es el tema de hacer directos hacer directos ya no me llama tanto me gusta hacerlo muchos de vez en cuando para ocasiones especiales y sobre todo pues para estar un rato con vosotros porque joder me gusta mucho la comunidad que hemos estado formando durante todo este tiempo y sobre todo me gusta mucho el poder estar hablando con vosotros y hablar de cualquier mierda porque me ponéis ahí cualquier tontería y yo me enrollo a hablar con vosotros de cualquier mierda estamos ahí horas por lo que eso es en parte lo que he hecho de mí pero claro después veo cómo os están gustando los nuevos vídeos que estamos haciendo todo el apoyo que tiene y lo que disfruto haciendo esos vídeos y lo realizado de subir un vídeo y estar orgulloso de ese vídeo hacía un montón que no lo sentía no me malinterpretéis no es que no esté orgulloso de los vídeos que hago aquí pero cuando tiene algo tanto trabajo seguro que me estarás entendiendo con lo que estoy diciendo pero cuando tiene algo tanto trabajo detrás te cuesta tanto y lo llevas adelante y el resultado te encanta es una sensación que yo hacía mucho que no sentía y que en Twitch nunca he sentido y en YouTube hacía mucho que no sentía porque no me curraba tanto esos vídeos con lo que estoy en una de las mejores facetas en la creación de contenido que puedo estar me está encantando me queda mucho por aprender evidentemente estoy empezando a hacer este tipo de vídeos por lo que todas las críticas constructivas que me hacéis las intento implementar para mejorar ese contenido que estoy haciendo porque evidentemente tengo que ir aprendiendo igual que en cualquier otro trabajo empiezas y no empiezas sabiéndolo hacer todo a la perfección evidentemente pues igual que con eso yo también estoy aprendiendo en crear este tipo de vídeos pero me está encantando como está quedando además como os comento el feedback es increíble os está encantando a todos por lo que estoy muy feliz y sobre todo quería daros las gracias y por eso en parte también este vídeo además quería comentaros también que si tenéis alguna idea que tal vez se os haya ocurrido algún día un vídeo que creéis que puede ser muy interesante para hacer sobre todo con este nuevo formato de vídeos locutados comentadmelo estoy abierto totalmente a sugerencias tengo ya muy buenas ideas algunas que tengo un curso ya trabajando en ellas pero tal vez tengas tú una idea que es un videazo o lo mismo me la comentas me llama la atención y decido hacerla o sea podría ser literalmente el protagonista del siguiente vídeo y también para este canal alguna serie que queréis que retome antigua que a lo mejor haya dejado de hacer o una serie nueva tal vez para este canal lo que sea también hacedmelo saber yo estoy muy abierto a ideas me gusta mucho interactuar con vosotros porque muchos de vosotros tenéis unas ideas increíbles llevarlas a cabo es muy sencillo y quedan vídeos muy muy divertidos por lo que abiertas sugerencias chicos de lo que me queráis mandar yo os estaré leyendo sobre todo últimamente también al hacer menos directo puedo estar mucho más leyendo vuestros comentarios y aunque no sea una interacción directa me gusta mucho el leer vuestras opiniones leer al respecto hablando de temas que a lo mejor yo tengo un punto de vista diferente a vosotros y como es todo tan saludable de que no tenemos toxicidad en esta comunidad es increíble porque podemos debatir de algo que tal vez tengamos opiniones totalmente diferentes y creo que se aprende mucho de esto por lo que cualquier sugerencia cualquier idea que tengáis me la hacéis saber y ya está de hecho de hecho han anunciado ya que respawn está haciendo un nuevo juego orientado en el universo de titanfall no va a ser titanfall 3 ya lo han dicho seguramente no sigan ni con el nombre titanfall pero tener ya un juego nuevo basado en este universo de titanfall que además está en expansión gracias a apex legends porque se quedó un poco estancado en titanfall 2 y ver que siguen expandiendo y tal tengo muchas ganas de ver que se trata no sé si se tratará de un shooter nuevo no creo que tiren por battle royale no sé lo que tienen pensado tal vez un single player un mundo abierto es que no sabemos nada no me quiero hypear en exceso porque luego ya sabemos lo que pasa con esto de respawn y tal pero mola mucho que ya estén planteando el hacer un nuevo juego en el universo de titanfall después de la aceptación que ha tenido apex y que también está en este universo de titanfall por lo que tengo muchas ganas de ver qué es lo que tienen guardado después de ver todos los despidos que hubieron dado un poco de miedo a la hora del desarrollo de nuevos juegos pero parece que este está siguiendo en curso yo supongo que están motivados por el avance que tuvieron respecto a titanfall 2 es decir intentamos trabajar en apex legends es del universo titanfall y funciona tan bien y llega a salir y lo peta y es como hostia motiva a la hora de que saquen un nuevo juego así y a ver con qué nos sorprenden no sé tengo muchas ganas de ver de qué de qué va a ir esto voy a estar atentos os iré trayendo novedades sobre todo a este canal de decir mira han habido likeos o ya han comentado algo no sé yo os mantendré informados así que si estéis suscritos al canal y si no lo haces yo os iré informando de todo según vaya saliendo porque le tengo muchas ganas y voy a seguir este juego a muerte porque quiero ver a ver qué es lo que hacen ya sabéis que yo el del universo titanfall no era muy fan yo lo conocí gracias a apex legends pero brutal me pasé ya los titanfall no sé me he enganchado muchísimo a este mundillo por lo que tengo muchas ganas de ver con qué nos sorprenden la verdad no será titanfall 3 pero oye lo mismo nos sorprenden a todos y nos gustan por lo que voy a seguir bastante este juego a ver con qué nos sorprenden así que este vídeo era básicamente para eso para hablar un ratito con vosotros comentaros estos cambios que están pasando porque muchas veces la gente y lo he visto en comentarios que me mandáis por redes sociales que no sabíais por ejemplo que tenía un canal nuevo no le he hecho mucha publicidad no quería tampoco hacerle mucha publicidad sí que en alguna red social sí que he ido poniendo y pongo tweets al respecto del nuevo canal pero no le he dado un bombo por ejemplo en este vídeo es lo que más bombo le he estado dando porque he hablado de él no he querido darle tampoco mucho bombo porque me está gustando mucho como separarlo un poco y hablar en general de videojuegos que vamos a seguir dándole caña y que bueno que si no estás suscrito al otro canal pues te lo dejaré por aquí o ya veremos donde te lo deja la editora para que te suscribas si te gusta el contenido y que sobre todo feedback si alguna crítica constructiva de algo que algún vídeo o lo que sea que digas creo que podrías tirar por aquí será bienvenida así que guapos no me enrollo más que quería hablar un ratito con vosotros coño que os echaba de menos voy a estar atento a los comentarios a ver qué es lo que me decís porque me interesa un montón y como os digo ahora estoy ahí leyendo siempre los comentarios por lo que ya sabéis cajita de comentarios y me hacéis bueno pues pues hablamos un rato a ver qué os contáis vosotros también así que guapetones muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí si es que has llegado y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau